Él se le parece a Gedeón, le dice hombre forzado y valiente, ¿pero a quién? A Gedeón, esto no, como que a Gedeón no le cabe, Gedeón dice, pero no, mira como tanto mal ha venido sobre nosotros, mi pueblo se está derrumbando, pero el ángel no está mirando la condición que ellos están viviendo, sino la palabra que Dios tiene para la vida de Gedeón, que quizás hoy Gedeón no lo está viendo, quizás hoy Gedeón no lo está viviendo, pero en los próximos días, el Gedeón que está temblando ahí abajo, va a ser el hombre que va a dar victoria, alguien grite amén, quiere decir que lo que Dios inculcó en tu vida, no se parece a lo que tú estás viviendo, quizás hoy tú eres la llorona, pero mañana vas a ser la guerrera, alabado sea el Señor, quizás hoy eres la sufrida, pero mañana vas a ser la bendecida, alabado sea el Señor, si no pregúntale, alabado sea el Señor, a Melfiboset, Melfiboset nace, alabado sea el Señor, pero nace en una época difícil, había una guerra y en esta guerra, la noblisa que llevaba Melfiboset, Melfiboset, dejó que Melfiboset se le caiga de la mano, y cuando Melfiboset se le cae de la mano, Melfiboset queda aliciado, pero para esconder a Melfiboset, hay que buscar una tierra que no suene, hay que buscar una tierra que el ejército no frecuente, alabado sea el Señor, y la tierra que encontraron para Melfiboset, fue la tierra de los demás, una tierra de atraso, de hambre, pero en el lugar que Melfiboset estaba, un día se levantó, se acostó, pero el día siguiente despertó, estando en el palacio, porque todo lo que Dios tiene planes con ellos, ellos pueden estar en escasez hoy, pero el día siguiente estarán en abundancia. Primera de Reyes, capítulo 18, a la altura del verso 41, vamos a tomar en cuenta dos o tres versos, lo haremos así en un Dios Padre, Hijo Espíritu Santo, Entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye, acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora, y mira hacia el mar, y al subir miró, y dijo, no hay nada, y él volvió a decirle, vuelve siete veces, A la séptima vez, verso 44, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, ¿cómo? Como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar, y él dijo, ve y dile acá, que unja su carruaje, y descienda para que la lluvia no lo ataje, o no lo atraje. Alguien me dice al Señor, alguien me dice al Señor, repita eso conmigo, a la séptima vez, Dijo veo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano, ¿cómo la vio? Siéntese, que creemos a la oración, y a la oración que la pastora, acaba de festuar, para la palabra de hoy. De la mano del hermano que le quede cerca, dígale como la palma de la mano de un hombre. No, dígaselo en serio, no le quede nada todavía, dígale como la palma de la mano de un hombre, ¿amén? Quiero hablar unos segundos, a mí, así como el Espíritu de Dios nos ayude, bajo este tema, conociendo que ustedes han plantado un tema para este servicio, y para esta ocasión, y es como la palma de la mano de un hombre. Eso es tremendo, mírese la mano, alabado sea el Señor. ¿Verdad? Ese es el tema, como la mano, la palma, como la palma de la mano de un hombre, ¿amén? Quiero comenzar citando la grandeza de Dios, la fidelidad de Dios hacia con nosotros, lo bueno que ha sido y que será Dios en nuestras vidas. Dando a entender que todo lo que somos, o todo lo que tenemos, es gracia a la voluntad y a la obra de la mano benéfica de Dios para nuestras vidas. Es decir, nuestros hijos, nuestros abajos, todo lo que hemos adquirido, a pesar de lo tiempo, ha sido por su gracia y por su amor. Sin el amor de Dios, nosotros no hubiésemos conseguido nada de lo que tenemos, aunque tuviésemos la capacidad, aunque tuviésemos el conocimiento, aunque tuviésemos el intelecto, si Dios no está en lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo pierde carencia y pierde sentido. Por ende, quien le da sentido a lo que estamos haciendo es el Dios que nos mandó a hacerlo. ¿Alguien me dice adiós? Por ende, si Dios no te manda a hacer algo, eso que tú estás haciendo, aunque parezca bien, en Dios no tiene poder, en Dios no tiene eficacia, porque lo que tiene eficacia es todo lo que Él mande a hacer. Por ende, cuando Dios te manda a hacer algo, hay ciertas cosas que se van a manifestar en tu vida, hay ciertas cosas que se van a levantar en tu contra. Tú vas a tener ciertos tipos de síntomas que vas a conocer, adversidad, vas a tener dificultades, para poder ejercer eso que Dios determinó que tenías que hacer. Y usted dirá, no, pero si Dios me mandó, todo tiene que salirme bien, hello. No, si Dios te mandó, la tiniebla se va a poner en contra para que no se manifieste lo que Dios te dijo. Pero ende, tienes una palabra de parte de Dios, y si tienes una palabra de parte de Dios, va a un ching, amado. Si tienes una palabra de parte de Dios, tienes que aprender a caminar, aunque tú veas todo lo contrario a esa palabra que Dios te está dando. Algo usted tiene que conocer, que lo que Dios te habla no está condicionado a la vida que tú estás viviendo. Que lo que Dios te está hablando va ajeno a lo que está pasando en tu casa. A lo que está pasando en tu finanza. A lo que está pasando en tu salud. Alabado sea el Señor. Dios quizá te diga, te voy a bendecir. Pero tú estás pasando el momento de escasez. Dios dice, te voy a levantar como un profeta de un Sion. Pero tú tienes ciertos tipos de problemas, o cierto tipo de dificultad, que no tiene ninguna invitación. Pero Dios te habló de crecimiento. Dios te habló de expansión. Pero en vez de tú ver expansión, es tú lo que estás viendo atrás. Tú lo que estás viendo, que en vez de ir hacia adelante, tú estás yendo hacia atrás. Es decir, que lo que Dios te dijo, en un buen dominicano, parece que Dios no lo va a cumplir. Parece que Dios no lo va a hacer. Porque cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón se está escondiendo, porque Madian venía todo el tiempo, cada año, y le quitaba todo lo que habían cultivado por un año. Pastora, no es lo mismo perder algo que yo tengo hoy, que perder algo que yo duré un año trabajando. Hermano, esto no es fácil. Entonces Madian venía a quitarle lo que duraban un año cultivando. Esta vez ya le tocó a Madian y a sus hombres quitarle la pertenencia. Pero Gedeón comienza a esconderse en la parte baja, y allí comienza el que el ser, alabado sea el Señor, en el molino, el trigo que ellos habían cultivado. Gedeón asustado, Gedeón temblando, pero dice que se le apareció el ángel de Jehová. Y cuando el ángel de Jehová se le parece a Gedeón, le dice hombre forzado y valiente. ¿Pero a quién? A Gedeón. Esto no, como que a Gedeón no le cabe. Gedeón dice, pero no, mira cómo tanto mal ha venido sobre nosotros. Mi pueblo se está derrumbando. Pero el ángel no está mirando la condición que ellos están viviendo, sino la palabra que Dios tiene para la vida de Gedeón, que quizás hoy Gedeón no lo está viendo, quizás hoy Gedeón no lo está viviendo, pero en los próximos días, el Gedeón que está temblando ahí abajo, va a ser el hombre que va a dar victoria. Alguien grite amén. Quiere decir que lo que Dios inculcó en tu vida no se parece a lo que tú estás viviendo. Quizás hoy tú eres la llorona, pero mañana vas a ser la guerrera. Alabado sea el Señor. Quizás hoy eres la sufrida, pero mañana vas a ser la bendecida. Alabado sea el Señor. Si no, pregúntale, alabado sea el Señor, a Melfiboset. Melfiboset nace, alabado sea el Señor, pero nace en una época difícil. Había una guerra y en esta guerra, la noblisa que llevaba Melfiboset dejó que Melfiboset se le caiga de la mano. Y cuando Melfiboset se le cae de la mano, Melfiboset queda aliciado. Pero para esconder a Melfiboset, hay que buscar una tierra que no suene. Hay que buscar una tierra que el ejército no frecuente. Alabado sea el Señor. Y la tierra que encontraron para Melfiboset fue la tierra de Lodeval, una tierra de atraso, de hambre. Pero en el lugar que Melfiboset estaba, un día se levantó, se acostó, pero el día siguiente despertó estando en el palacio. Porque todo lo que Dios tiene planes con ellos, ellos pueden estar en escasez hoy, pero el día siguiente estarán en abundancia. Y usted tiene que entender esto. A veces el plan de Dios en tu vida va desalineado a lo que tú estás viendo cerca. Quizá Melfiboset pasó el día entero sufriendo su miseria. Pero lo que Melfiboset no sabía que él estaba un viernes, pero que el sábado le iba a cambiar la vida. Alabado sea el Señor. Dile a alguien, el de repente me dio. Alabado sea el Señor. En tu vida va a ser de la noche a la mañana. Alabado sea el Señor. La gente te va a ver en el suelo hoy, y la mañana te tendrás que ver arriba. Vamos, siempre me provoca y lo predico. Todos ajenos. Wow, me estoy prendiendo aquí. Junior, hay problema, parece que nos vamos a ir tarde de aquí. Le, han, guión. Tu situación siempre va a ir contrario a la voz de Dios. Hermano, usted no puede esperar que Dios te diga bendición, no, y tú vas a ver que vayas ni que caja, nevera, tu caja, no. Si Dios te dijo bendición, prepárate, que el diablo va a planearse el tema escasez. Alabado sea el Señor. Pero varón, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Que aunque tú veas escasez, Dios te dijo bendición. Que aunque tú veas guerra, Dios te dijo victoria. Alabado sea el Señor. Que resistes la palabra que Dios te dio. Que aunque tú estés tambareando, te pares con un robo. ¿Aprendí algo? Lo difícil no es que Dios me hable. Ay, asanda. Lo difícil es que yo crea y permanezca en lo que Dios me habló. La iglesia no está falta de escuchar la voz de Dios. La iglesia está falta de creerle a Dios aunque vengan problemas, dificultades, batallas, adversidades. Que aunque el diablo nuca, Dios es el todo perroso. El varón de la tribu de Judá. Dile a alguien, tu problema no es palabra, es creer a lo que ya te hablaron. Si Dios les cuenta aquí, todo el mundo Dios le dio una palabra. Pero no todos están gravitando en lo que Dios le dijo. Entonces el problema no es Dios, el problema eres tú, que aún no crees en lo que ya Dios determinó. Por eso Dios le dice al apóstol Pablo, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, es decir, que el mejor escenario para ver la mayor gloria es ese dolor, es ese calvario. Es lo que Dios le está usando para voltearte. Sapa. Yo siento a Dios aquí ya. Dios no anda preparando ministerios, Dios prepara al hombre y a la mujer que le contará. Por eso son tu guerra, te estás preparando. ¿Estamos aquí? Por eso es difícil confiar en lo que ya Dios habló. Y yo voy a ser rápido con mi mensaje, porque Dios me habló muchas cosas para esta casa. Alabado sea el Señor. Porque yo le dije a Dios, va demasiado lejos y no tengo transporte. Yo estoy a pie ahora mismo. Y Dios me dijo, tienes que ir, yo haré lo demás. Alabado sea el Señor. Y porque tengo que hablarle a ellos que no solo es escucharme, sino es creerme. Y Dios me dio promesa a esta casa. Y les tengo noticia al diablo que a los cuatro moquitos que están cerca. Alabado sea el Señor. Que aunque el diablo rompe lo que Dios dijo para esta casa, se materializará. Alabado sea el Dios. Alabado sea el Dios. Pero hay que permanecer creyendo. Y ahí es que lo difícil, hermano. Permanecer creyéndole a Dios. Hermano, es fácil escuchar la promesa que Él nos da. Lo difícil es que se ejerza esa promesa. Hermano, esto es tan delicado y tan fuerte lo que le estoy hablando de parte del Señor hoy. Alabado sea el Señor. Porque aquí estamos llenos de promesas para cero cumplimiento. ¿Alguien está aquí todavía? Aquí todos. Alguien bendiga a Dios. Entonces, lo que Dios vino a destapar y a detonar hoy no es que decirte que Dios te va a usar. No, no, no. Es decirte que los próximos días se activan las temporadas que todo lo que tú tienes de Dios se aviva porque se aviva. Yo vine hoy como un avivador a decirle a las mujeres que sueñan ya no serán sueños, serán cumplimientos. Entonces, vemos a un Dios que te promete pero no te dice la travesía que tú vas a vivir para que se cumpla lo que Él te prometió. ¿Alguien bendice a Dios aquí? Dios dice te voy a restaurar tu matrimonio pero Dios no te dice que en esa travesía tú vas a llorar. Que en esa travesía tú vas a querer meterte en un hoyo y salir corriendo. Que en esa travesía te van a pasar ciertas cosas porque Dios le dice Abraham, sal de tu tierra te voy a ser grande. Ay, ay, qué bonito. Abraham pensó me voy y ahorita soy grande. Hermano, para Abraham ser el padre de la fe pasó mucho. Alguien le diga a Dios. Dile a alguien la palabra es buena pero el recorrido duele. Dile a alguien si te gusta la palabra gózate el recorrido porque lo que manifiesta la palabra es el recorrido. Es un lenguaje raro porque si Dios me dice a mí que predicar iba a haber tantos problemas. Yo no predico, Junior. Yo digo, quédate con tu predica, predica tú. Yo veo el predicador de abajo. Alaba. Alaba, si usted puede. Alabado sea el Señor. Sí, porque la gente se asombra cuando te ven en un flyer con la bandera de Estados Unidos de Perú. Pero, ¿sabes lo que pasa? Para que te llegue ese permiso de viajar. Dile a alguien qué bonito tú y mi historia pero hoy la tuya. ¿En qué parte va? Dile a alguien no, no, no te goces mi historia termina la tuya. Vamos, dile termina la tuya que tú estás gozando de la mía pero la tuya está inconclusa. Ay, pastora, usted no sabe. Dios le entregó el esposo a Juana ya. Y el tuyo ¿pa' cuándo? ¿Eh? Ay, pero Juana la está imitando mucho a Dora y tú que eres adoradora también ¿pa' cuándo? ¿Eh? Nosotros nos estamos acostumbrando a hablar de otros y no hablar de nosotros. No, usted se fue. Pablo cuando habla dice ser imitador de quién? De mí como yo soy de Cristo. Él no habló primero de Cristo, Él habló de Él. Adiós, bendiga Dios. Y nadie escríbame tu historia por favor. Que Dios te llamó como guerrera y que estás corriendo nunca. Ahora vamos a enseñar. Dios te llamó como adoradora y tú estás paniquiada. Dile, sacúdete y avívate. Sí, porque no es fácil pero tú vas a llegar. Nadie bendice a Dios porque lo que sale en la boca de Dios es una afirmación. ¿Qué es? Una afirmación. Es decir, que por ende si Dios habló pastora lo va a cumplir. Nada de lo que pase va a impedirle que Dios lo haga porque dice que en Él no hay que sombra de variaciones y dice que Él mismo no es hijo de hombre para mentir ni tampoco para arrepentirse. Por ende cuando Él delega una palabra en la sella ¿alguien está aquí todavía? Porque sus palabras son perfectas el que no es perfecto es quien recibe la palabra. Entonces lo que hace la travesía del proceso pastora es preparar a quien recibió la palabra. Por eso cuando Job le llegó el proceso Job comenzó a llorar con Magdalena Job Dios mi Dios mi Dios sea mi Dios bendito. Cuando fueras procesado hermano la gente va a querer quitarte la promesa tú vas a decir tranquilo esto no es para muerte esto es para que Dios se glorifique dile a alguien examínate un proceso que de esa tú no te mueres pero sale como un herrera sale como un herrero sabe como un herrero ahora que yo no sé lo que le predicaron el primer día ni el segundo yo no sé nada yo le estoy dando lo que me dieron a mí entonces ya tú tienes la palabra te están preparando y para prepararte a ver si hay que darte golpe y para prepararte a ver si hay que pisotearte para prepararte sí porque la uva es uva nada más hasta que lo meten a un lavar y lo pisotean le sacan la esencia y la esencia se convierte en vino y lo llevan al mercado alguien está aquí dile a alguien si no te pisotea no te van a sacar la gloria que tú tienes por dentro dile lo que yo está haciendo es que te pisotee para que deje de ese uva y te convierta en vino y a alguien la uva es cara pero el vino es mejor la uva es cara pero el vino es mejor todos los mismos tú predicales a tu iglesia que predica a naciones como uva tú predica al barrio pero como vino alguien está aquí como vino como vino tú le predica a naciones y naciones te oye dile a alguien cámbiale un vino pero para eso hay que machacarte se metió ilusión ahí muy fuerte ahora ahora en el que Dios no nos ama es que Dios está cansado de hablarle ya no quiere Dios hablarle otra vez Dios quiere cumplimiento ya entonces Dios lo que está haciendo es avivándole a ustedes lo que ya le dijo yo soy un CD replay le estoy repitiendo un CD para que ustedes se acuerden que ustedes tienen promesa de expansión alabado sea incluso la iglesia está como está alabado sea Dios los jóvenes los jóvenes quieren más jóvenes pero no salen a su proyecto de evangelización no se me alabado usted me envinco usted me conoce usted me conoce en youtube usted sabe como yo soy y así quiere la gloria hermano la palabra está pero hay que trabajar la palabra por eso Jesús habla del sembrador dijo yo tiré la semilla pero la tierra tiene que hacer que germine dile a alguien hay que ponga la tierra porque ya la semilla está para que todo lo que Dios dijo se materialice y no hay el tiempo de cumplimiento para esta casa soy Dios mío yo sentía a Dios en esta palabra el diablo ha querido matarlo pero fue Dios que lo puso así y de aquí se levantará el angelito a Dios a eso de poder se levantarán a los oradores se levantarán lindos de cumplidos con la gloria un castor lindos a la calle lejos yo le vi pretos retrofueros lindos porque están sintiando en la iglesia alabamos al Señor alabamos a Dios déjame predicar un chismas para los que van maleros pasan domingo somos nosotros no estamos desesperados ahora dice que yo no sé no dijo ni amén sabe lo que dice Isaías que la palabra que salen de donde de la boca de Dios no retornan sino hasta hacer que la función o su trabajo por la cual la enviaron mira cuando la palabra sale de la boca de Dios se convierte en un celandante ¿cómo es que tú te llamas? a ti que dices un buen mensaje tremendo te voy a llevar para allá un día ¿cómo? Frederic Dios le dio una palabra a Frederic pero esa palabra salió de la boca de Dios y se convirtió en algo en andante esta palabra anda en Consuelo y en San Pedro buscando a alguien que se llama Frederic al loco puede agarrar a Frederic y te va a cumplir el alabamos el Señor no usted no está celebrando lo que estoy hablando alabamos el Señor y Frederic solo de batalla guerra batalla y guerra y profeta que va y profeta que va pero la palabra de Frederic está allá en San Pedro todavía no ha cruzado la puerta para venir a Consuelo y él no sabe que lo que está viviendo es temporal que cualquier mañana lo toma a Dios y lo envuelve y le cambie la vida entonces la palabra no se ha apresurado a agarrarme a mí no fue porque Dios no lo dijo es porque yo no estoy preparado para lo que nadie está aquí todavía no usted no está aquí todavía sí porque tú a veces estás aquí tranquilo y Dios te dice mira un el predicador cuando te me ha predicado ay yo habla con la factura pero Dios te está hablando que a ti alguien está aquí todavía ya la palabra de profecía está ahí por agarrarte como profeta para el mundo creer ahora vamos el Señor dile a alguien Dios te va a preparar como quiera pero si Dios que va a ser profeta va a ser profeta nadie va a perder voy a andar acá si yo no lo permiso aquí no se me loco es Dios verdad porque aquí hay dos profetas que Dios está por despertarnos Dios aquí hay una gente que tiene no está y más santa que Dios lo va a despertar que era el diablo o no esta iglesia Dios la mató la mató la mató la mató la mató se levantó la gente de Dios fuerte aquí si lo falen dile a alguien el problema no es la palabra es a mí que me están preparando yo nunca le digo a la palabra ve y comete rollo a quien le digo a quien iba a recibir la palabra a ese quien no te está aquí todavía a ese quien Dios no trata con la palabra sino que el depósito que va a recibir la palabra por eso tú a veces crees que te vas a morir y aparece el de repente de Dios si no preguntan la mujer 12 años con flujo pero cuando recibió la palabra el flujo se hizo que Dios su fe te ha salvado dile a alguien hay una palabra tocando tu puerta dile ábrele que hoy tú estás llorando pero mañana vas a reír oh el día que dice el día mira acá por mi palabra aquí no va a caer que agua que Dios el día le hago conmigo una palabra ni lluvia ni rocío no solo agua ni rocío wow una cosa es que el día no va a llover está bien pero el día no va a llover por tres años ni tampoco va a haber rocío y usted sabe que en el tiempo de Noé antes del diluvio de que se vivía de rocío no del agua porque no había llovido es decir que él está frenando los dos términos que van a producir pero el hombre que está frenando ya conmigo porta la palabra y dice que cuando él profetizó al instante el cielo se cerró yo no sé dónde se metía en la nube pero no había agua ni había rocíos ahora vamos el Señor y todos los ríos cañadas arroyo dice la palabra literalmente que se que no grito hermano que se que pero dice que Dios le dijo alías yo tengo un arroyo no déle un cobajo a alguien dile cuando tú tienes la palabra otro río se secará pero tu río no 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 te lo está aquí dile cuando tú tienes la palabra que Dios determinó otra iglesia se vaciará pero esta no otros jóvenes se descargarán pero tus jóvenes ay yo puedo predicarle aquí a ustedes hoy dile a alguien tú tienes algo que donde otra cosa se seca lo tuyo florece por eso la palabra dice que un agua plantada junto a que junto a que a corriente no dice agua una cosa es agua y otra cosa es corriente dile a alguien aunque la corriente sea fuerte como quiera yo progreso y dile a alguien aunque la batalla sea fuerte ahí es que tiro mi mejor rama dile a alguien en serio dile a alguien te están golpeando para sacar tu mejor rosa no usted parece que no me cree ay 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 mi patrón me dijo ustedes son de fuego ayúdenme ayúdenme dile a alguien los golpes es para sacarte flores mira la allá basanda las rosas más caras en el mercado no es la oliva alabado sea el Señor no es la orquídea tampoco no es la flor roja pregúnteme cuál es la flor más cara en el mercado pregúnteme pregúnteme alabado el castus alabado sea el Señor y usted sabe dónde se da el castus en el desierto amasaya le toco rosana tu mejor rosa va a venir en el desierto mira alguien déjame tranquilo yo soy un castus no hay ambiente que me frince en cualquier ambiente yo suelto flores ya me dio mano a predicar a esta gente dile lo que tú eres no depende de tierra porque tú eres la sal de la tierra lo que no tiene sabor tú no saboreas para Dios te diga Dios esta iglesia no es un problema para mí es cualquiera aquí es un problema grande este reloj no me ayuda parece que está dañado no me está ayudando el reloj 400 le voy a decir dos cosas para seguir lo primero es que usted no va a sentir a Dios porque yo estoy aquí yo simplemente soy un vaso lo segundo provoque que algo pase porque aquí ya se metió otro ambiente ya yo siento otro lenguaje y hay una lengua que Dios me entregó mientras lloraba la semana entera por este evento y se va a desatar aquí así que procure usted llenarse yo simplemente soy un vaso y un vaso delicado porque yo no pongo mano si usted no recibió por la palabra se va a ir seco se le seco pregúntame que se le seco el arroyo ya no había cuervo porque mire que cosa rara mire que cosa rara lo voy a repetir esto que cosa rara que Elías está un arroyo que Dios preservó pastor ¿a quién lo preservó? Dios pero Dios no le mandó a hablar pero él tiene la palabra y Dios preserva el arroyo y Dios le dice a Elías mira yo la doble no para que tú solo bebas agua sino para que vengan unos cuervos y te traigan ¿qué? ¿que te trae qué? no te traigan cuervos carne y pan dice carne y pan dice alguien tu Dios es tan fino que donde no hay nada trae carne y pan Dios parece que dominicano nada si te muerde amamos a Dios amamos amamos que no le gusta la carne aquí no son carnívoros es así es así le gusta los picapollos ay Dios pero se le secó vea conmigo una dimensión se le seca Elías porque cuando tú tienes una palabra Dios no te deja en un mismo estado siempre aunque sea cómodo sentado no 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 cuando tú tienes una palabra Dios te deja ahí 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 con un buen carrito pero ese no es el carro que yo te quiero ay Dios aquí le estoy hablando yo sé hablar del dueño duro y cuando aculta por si acaso si pensaban que no así que celebre esto que le estoy dando la sierva lo sabe que me habito predicando en la capital yo doy duro en ese lado también lo que pasa es que Dios me habló hermano y me dijo que le predique esto y que hago yo yo soy el dueño de este negocio el dueño de este negocio de Dios si usted está frío con él quien soy yo para calentar dile si porque hay dos hermanos que tú estás frío con él y quiere calentarte de tranquilo que fácilmente tú goyes en el aire le dice Dios mire Elías muévete ya no hay agua ni carne ya no vete a una viuda que yo le hablé así que dice he dado orden a una viuda para que te asustente lo que le envidia saben que así verdad que dijo le dio orden lo primero Dios está confirmando la estadía de Elías en ese lugar le toma la sierra con la barón venga lo vamos a recibir bien ya yo tengo la confirmación de Elías tiene la confirmación de Dios que lo van a recibir en esa casa y le van a dar de comer porque lo que tiene Elías es hambre Elías tiene una palabra pero tiene hambre si porque a veces la gente cree que como Dios te habla tú no tienes proceso como tú eres la evangelista la pastora tú eres la presidenta los jóvenes a ti el diablo no te visita tú el diablo son amigos confidentes y beben café juntos ahí nadie dijo amén si hermano la gente cree que porque tú predicas tú tienes a Dios agarrado de la mano yo estoy aquí y fuera a procesar no hermano yo tengo más guerras que mucho porque ahora yo le di al diablo el diablo va a querer hacer algo eso es que uno tiene un ángel que pelea alguien está aquí le dicen muévete que yo hablé para que te sostengas pero cuando llegue Elías a donde la viuda la hayas buscando leña y le dice mira Elías hay un problema dice Elías mira viuda Dios me mandó aquí ¿cuál Dios? Dios sabe a mí no me voy a comer Dios me mandó aquí para que tomes un ching de harina y agua una tortita chiquita para yo comerme tú sabes tengo hambre yo soy Elías profeta de Dios el mismo que te habló soy yo mira la foto soy yo tú no me sigues en YouTube soy yo tú no me has visto en YouTube soy yo el mismo profeta pero dice la mujer dice ay muchacho hay un problema ¿cuál es el problema? es que el problema es que nada más tengo un ching de harina y un ching de aceite para una torta para mí mismo y echarnos a morir tú como que llegaste tarde Elías vuelve y repite mira tú pareces que no estás bien este video es de cuatro años ya me enseñaste uno de ayer que estaba en un arroyo y como él me libertó el arroyo y le pone crisis dice ah pues parece que Elías pero la mujer sigue renuente y Elías sigue mira lo que hay ahí ¿qué es lo que hay en Elías? déjame conmigo eso una persistencia porque Elías sabe que Dios le habló aunque la viuda diga que no y no solo Dios le habló a Elías también le habló ay Dios mío mira hay gente que Dios le habló para bendecir y te han agarrado ay si si tú no coges tu ayunito y tu silicito no lo van a soltar sí porque cuando él va a la TV dice hermano yo tengo una zapatilla que no me sirve te la quiero vender eso que te la quiere dar y esta estacaña que tiene que vendértelo para sentir que está bien a las aves que están aquí aleluya se pusieron serios ya parece que estoy dañando el mensaje pero Elías resiste lo que Dios le dijo tal punto que la mujer le preparó la torta al hombre porque Dios le había dado ¿qué? una palabra ¿ves cuál es el problema? que a veces recibimos la palabra Dios me dice ve que la pastora tiene que bendecirte y yo me quedo ahí y vos que la pastora está dando vueltas y ya tengo media hora y la pastora no va a bendecirme nada pero Dios quiere que estudió no media una hora para que la pastora se jarte de ti y te haga que darte lo que Dios mandó y Dios dice pero ¿dónde? sí porque hay hermanos que son oraciones el pres 10 minutos y me voy a la mente ahora viene el ángel entonces ahí alabado si usted puede alabado el Dios hay que resistir para recibir una oración voladito se me fueron dos o tres aquí ellos me invitan y no alaban alaban aleluya yo sé que le huele a un lío a la sierva ahí que se defienda solo después yo prendo el carro me voy alaban ahí me dice el Señor pero escuche esto me gusta a mí me gusta ser un poco dinámico cuando predico los que me siguen en las redes saben que soy así porque el evangelio a mí me cambió es gozo yo duré cinco horas muerto y Dios me resucitó y si sigo testificando de las cosas que mi papá ha hecho conmigo usted no lo va a creer entonces por eso yo creo que el evangelio es gozo si para usted cara dura gloria a Dios por usted pero para mí es gozo yo sé cómo agradecerle a ese hombre que me salvó yo sé cómo agradecerlo yo lo he visto a él tomarme de la mano y sacarme debajo de patana alguien está aquí y la gente decime tú estás vivo de casualidad de casualidad de casualidad es que yo te vivo que hay una palabra sobre mí que el hombre al resistir recibe lo que estaba buscando pero cuando lo recibe iglesia cuando persiste resiste y la mujer tiene que hacer pero no obstante esto la mujer haciéndole la torta ella estaba echando harina pero la harina no cesaba pastora Dios mío gracias ella echando aceite pero el aceite no cesaba mire tope a alguien dile lo que era poco en tu vida desde hoy en adelante se va a comenzar a aumentar y lo que estaba cesando 11,75 todavía no va a cesar más pero por dar una palabra se metió en lío le mandaron capitales soldados por dar una palabra ¿qué fue lo que dijo que lo provocó un pleito fuerte? una palabra a tal caso que ya Elías tiene que volver a orar para que caiga ¿qué? la lluvia eso fue el pasaje que leímos yo sé que Junio se está poniendo contento pero ya voy a decir el pasaje que Primera de Reyes 18 41 adelante ya tiene que orar para que vuelva ¿qué? la lluvia pero él la paró fácil ahora ¿por qué hay una complicación ahora para que baje la lluvia? ¿alguien está aquí todavía? porque decir la palabra es fácil ahora traerle el cumplimiento yo la voy a cerrar y yo mismo la voy a qué? abrir usted no le dio esa parte mire le dice mira acá come y bebe porque se acerca una lluvia oiga esto come y bebe porque viene una lluvia pero Elías 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 ni siquiera había subido al monte Carmelo y él le dice que come que bebe que viene una lluvia que se vaya adelante ahora cuando él le dice come y bebe que acá dice que comí y bebió dice que va a Yesi le dice mira Yesi subí al monte Carmelo ahora ve 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 sube sube a ver allá a lo alto mientras yo aquí dice que se postró de rodillas y puso sus pies empujando a que venga que la lluvia dice que mandó al criado a mirar y dice que el criado dice yo no veo nada esto está más Elías se equivocó esta vuelta Elías cree como que le funcionó el wifi aquí está lenta señal Elías no hay agua por ningún lado Elías esto va seco Elías dice Elías bueno si la primera no cayó como la otra bate siete veces dice que a la séptima vio una pequeña mano como la palma de un hombre que subía desde el mar y Elías dijo dile acá que ensigue su carruaje para que el agua no lo apague wow no sé si usted me está entendiendo Elías no necesitó ver un nublado como nosotros vemos y el agua no Elías vio una pequeña manito dile a alguien es pequeño lo que tú vas a ver pero puede ser que te muge antes que tú llegues eso me decía Dios mientras yo oraba ese mensaje de ustedes lo que ustedes están viendo es pequeño pero lo va a bañar alabado sea el Señor yo sé que hay guerra iglesia yo lo sé yo sé que están viviendo batallas dice Dios goces en los pequeños ahora porque si su principio es pequeño prepárense porque su postre de Estado va a ser mayor Dios es raro Dios no trabaja con muchas cosas Reyes 1 Reyes capítulo 4 dice que una mujer tenía una pequeña vacina de aceite en su casa era pobre y de la noche a la mañana se convirtió en empresaria alaba si usted puede ay no usted no me esté entendiendo aparece que le estoy hablando de iglesia equivocada dile lo que Dios está haciendo es pequeño por terminar adelante deja que la gente se burle porque parece una palma pero no no le va a caer el agua mire Elías le habla con desespero como le voy a hablar yo a ustedes dile que lo ensilla rápido en un buen dominicano y que le deje porque fácilmente no llega el primero dile a alguien lo que Dios te va a dar va a llegar primero que tú a quien le estoy hablando Dios mío dile lo que Dios va a traer para esta casa que por eso fue que se dio para que Dios traiga un rompimiento va a llegar primero que tú lavándose a Dios y no te muevas mujer fue Dios que te puso aquí no te muevas no te muevas ni te puedes mover porque los desánimos llegará pero tiene la palabra aquel que te apuesta madrugada es el mismo que está contigo mire hermanos yo he visto a amados y al Señor en visión mientras yo oraba como tiraba el trabajo para traer friamento en los jóvenes por eso hay servicio de los jóvenes que en vez de venir los jóvenes vienen dos hoteles y los otros se quedan sin excusa pero eso se va a romper hay alza porque aquí se levantan jóvenes de juego jóvenes de unción jóvenes de poder y hay otros que se fueron que van a volver les gusta la palabra hijo pródigo que vuelven a casa hay hay alza hay jóvenes que se fueron pero volverán dile a alguien hay cosas que se ven pequeñas hoy pero mañana terminarán grandes si resisten si permaneces si no te mueves de la posición que te pusieron vuelve a orar a las 3 de la mañana vuelve a llenar como ayer vuelve a iniciar vuelve que lo que Dios dijo se va a cumplir que se va a cumplir de un espíritu en un propósito en un propósito de oración porque hay una bendición al amado sea el Señor las sillas que faltan Dios la completa eso me dice Dios yo no sé quién me cree aquí yo vine el malo de Dios hay una lengua del pueblo que se termine ya yo estoy hablando la lengua que venía del monte esa lengua activa a la guerrera activa a los guerreros activa a los con el pueblo y le manda los pueblos re linda tú la vacuna todo lo que te está frenando por algo todo lo que frena tu ministerio todo lo que quieran minar tu casa tu hijo tu familia tu finanza tu salud mi mamá la sangre todo lo que quieran minar tu ministerio en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se cae se cae tu casa pero hasta mi casa hay una espada que le entreguen a esta mujer que tiene el rey se rozara y atrás hay cosas que tienen que derrumbar en tu casa amados del Señor les cuento la palabra milagro para tu casa hay un 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 ayudar alguien bendiga a Dios ahí ahora barra alguien bendiga a Dios adoro vamos agárrate a esa mujer de vos a todos a todos todos tapi haya un te veo lejos y preocupate yo, ven que subo tu casa dice Dios yo soy el que subo tu casa y veo un detranto todo lo que tenía ahí hace fuego a la sal y a la paja y en la incumulcada y cuando no tengo hasta la llamada deja de grabar mi amor que no me salen a nuestra hamper ahora Gracias por ver el video.